¿A quién en esta vida no le ha dado un daño de estómago? Yo hoy te voy a enseñar a preparar un remedio casero, totalmente natural y tiene dos ingredientes. Lo primero que vas a hacer es que vamos a poner en el fogón dos casitas de agua. El primer ingrediente es canelita. Se han hecho muchos estudios que es súper efectivo para la indigestión. Es un antidiarréico totalmente natural. Puede ser o una cucharadita de canela en polvo o tres astillitas. Vamos con el segundo ingrediente, limón. A esta infusión le vamos a exprimir un limoncito completo. Que los limones tienen propiedades digestivas, regula el pH y te ayuda con problemas intestinales. Lo dejan enfriar un poquito y si tú necesitas endulzarlo, consíguete un extracto de stevia puro. Como el de Exploradora del Alma. Esto es 100% natural, es enriquecido con vitamina C y con una gotica tú puedes endulzar todo un vaso. Le voy a poner una gotica. Y tu bebida va a quedar súper endulzada. Comparte este video por si te gustó y le podemos ayudar a más personas. Flores para tu alma punto com. Les mando un besito grande. Cuídense mucho.